¡Masivo! ¡Masivo! Síguete las telas y son de las telas Yo soy muy la lindin Yo soy muy la lindina Vamos togens en ritmo, cintura, rodilla El piso va y paso el lindón Yo soy muy la lindina Vamos togens en ritmo, cintura, rodilla El piso va y paso el lindón Y'all want it? Let's go! Viento está como como pa' Como pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Su toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Viento está como como pa' Como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente De baile diferente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene locota esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora dime Oh, eh, oh Mano arriba en hora de irme Su, eh, oh Si hay que matar la madre se espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo Te voy yo bailando el ritmo De baile esta puerta en la esquina Y el paleo se nací Todos llegan por el ritmo Por el ritmo Esto está como como pa' Como pa' Como pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como como pa' Como pa' Como pa' Como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente De baile y de freno No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 si bo Ma, 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 si bo Ma, 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 si bo No, 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 no